El lunes 26 de febrero es el día fijado para que comiencen las clases, pero también habrá un paro de docentes por 24 horas en todo el país, según lo definió la Confederación de Trabajadores de la República Argentina en el área de educación, la CETERA. Bueno, esto fue anunciado en una conferencia de prensa. Esta medida de fuerza es por una protesta ante la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y se produce exactamente un día después de que se generara esta convocatoria a la negociación salarial. Así están las cosas. La discusión de la paritaria nacional no es entendida así por el gobierno nacional, sí como una mesa de diálogo, deberían comenzar las clases, el paro está previsto y las familias y los chicos esperan. Vamos a escuchar más. La medida está ratificada, se votó en un congreso, lo expliqué al principio. La verdad que el gobierno no ha manifestado el interés en pagar estos fondos porque tuvieron tiempo de hacerlo. Es más, las provincias lo adelantaron. O sea, nosotros el mes pasado lo cobramos porque lo adelantaron las provincias. La mayoría, algunas no. No nos han manifestado hasta ahora voluntad de transferirlos, sino por supuesto estaríamos hablando de otro término. Lo que a nosotros nos preocupa es que ya se están liquidando los próximos sueldos en las provincias sin el FONIL, sin el Fondo Compensador y sin la Quinta Hora. Le van a detraer lo que nosotros cobramos en febrero del año pasado, 2023, no solo que no vamos a tener aumento, que es por lo que están peleando todos los sindicatos, sino además se va a dar una cuestión única de que tengamos docentes con 150.000 pesos menos en salarios donde el piso nacional está en 250 por cargo o 350 según las provincias. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires garantiza el inicio de clases previsto para el próximo lunes. La semana pasada, el Ministerio de Educación porteño y los 17 gremios docentes que forman parte de la negociación lograron un acuerdo para fijar una suba que lleva el salario inicial neto a 871.332 pesos y para aquellos maestros que tienen antigüedad, el básico será de 1.132.152 pesos. En la Ciudad de Buenos Aires, todas las escuelas estarán abiertas para el inicio del ciclo lectivo en los niveles inicial y primario que son los que comienzan el próximo lunes.